Jason Reitman toma el relevo de su padre, Iván Reitman, en Ghostbusters Afterlife, la nueva entrega de esta saga de comedia paranormal en la que la familia es el componente clave tanto en la ficción como en la misma gestación de la cinta. Los fantasmas representan todas las cosas con las que necesitamos lidiar en nuestras vidas y obviamente la gran sombra que se cerría sobre mí era acerca de si alguna vez dirigía o no una película de Ghostbusters. Dueño de una filmografía admirable y marcada por el humanismo, la sensibilidad y el cariño de sus personajes, el director brilló en las excelentes Juno y Up in the Air, por las que fue candidato a cuatro Oscar. Pero en Ghostbusters Afterlife, que llegará a las salas estadounidenses el viernes 19 de noviembre, Jason Reitman asume por fin el legado de su padre, que es productor en esta nueva cinta, para dar continuidad a los exitosos ochenteros que protagonizaron Bill Murray, Dan Ickroyd, Ernie Hudson y el desaparecido Harold Ramis. Ghostbusters Afterlife se centra en una madre soltera interpretada por Carrie Coon y sus dos hijos, a los que dan vida Finn Wolfhard y la gran revelación de la película McKenna Grace. Esta familia llega a un pueblo en medio de la nada y poco a poco descubre que en sus antepasados hay una conexión con aquellos cazafantasmas que causaron sensación en Nueva York.